A través de RCR presentamos Radar Económico Gracias a El Instituto Peruano de Economía IP Ya se encuentra con nosotros Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía IP En nuestra secuencia Radar Económico, el tema que vamos a abordar en el crecimiento del PBI en el año 2023 La proyección es hacia el 2024 Gonzalo, qué gusto saludarte, muy amable, ¿cómo estás? Sí, buenos días Las cifras que se están mostrando en nuestra economía son bastante preocupantes Realizaba que desde el IP, a pesar de que se observa un mejor desempeño esperado en la segunda mitad del presente año El crecimiento del PBI en el 2023 sería, de acuerdo a las proyecciones, 0.8 Que, además, hay que remarcarlo, es una de las tasas más bajas de las últimas dos décadas Exacto Sí, en particular este primer semestre ha sido un semestre bastante complicado Por el conflicto social que hubo al inicio del año Sumado a las fuertes lluvias Este fenómeno del niño que parece que se está viniendo con fuerza Y, por lo tanto, digamos, el panorama en general para todo el año parece ser de lento crecimiento Y, además, otro detalle, ¿no? Perú crecería por debajo del promedio de los países de América Latina, ¿no? Región que tendría un avance de 1.9 en el año 2023 De acuerdo a la propia prohibición del Fondo Monetario Internacional Sí, hemos pasado a ser, por lo menos durante las primeras dos décadas de los 2000 Un país que lideraba el crecimiento en América Latina A estar creciendo menos de la mitad de lo que crece toda la región en promedio Y esto se debe en gran parte, digamos, a estos factores Que tal vez están un poco ajenos del manejo de la política Como es, por ejemplo, el cambio climático, el fenómeno del niño Pero también a factores internos como los conflictos sociales La crisis que ha generado bastante desconfianza Y lo que más ha impactado esto es en la inversión La inversión en el primer semestre ha caído más de 10%, 11% Si no me equivoco es el dato exacto Que es una de las caídas más fuertes desde 1999 Nunca habíamos tenido una caída así, a excepción de la pandemia Un poco para entender este tema Y para quienes nos están siguiendo en varios puntos del territorio nacional ¿Cuánto impacta la caída en la inversión, sustancialmente la inversión privada? Ya, a ver, la inversión del sector público es importante Pero la parte privada es aún mucho más importante para la economía El consumo más la inversión privada, todos esos juntos suman el 86% del PBI nacional O sea, 6 de cada 7 soles de nuestro PBI son del sector privado, aproximadamente Y de acuerdo a las proyecciones, la inversión se ha reducido en casi 11% 11% ha sido la caída del primer semestre Y nosotros estimamos que en todo el año va a ser una caída de 7.5% O sea, no vivimos esa caída desde la pandemia Y antes de la pandemia, desde antes de los 2000 ¿Este es un desplome? Es una caída, sí, bastante fuerte de la inversión Y, digamos, la única manera que nosotros vemos de recuperar esta inversión Es que progresivamente, digamos, se vaya trabajando en recuperar la confianza del sector privado Ustedes están haciendo estimaciones para el 2023-2024 Pero dentro de un entorno incierto Es decir, la cosa puede empeorar Sí, lo que ha ocurrido hasta ahora, por ejemplo Es que han pasado varios sucesos relativamente inesperados Que nos ha llevado a ir actualizando constantemente nuestras proyecciones No esperábamos, por ejemplo, en un principio el fenómeno del niño Las fuertes lluvias Entonces tuvimos que bajar inicialmente nuestras proyecciones De acá a futuro Esperamos que con la caída progresiva de la inflación Digamos, el país empieza a recuperar cierto dinamismo Empecemos a crecer un poquito más El consumo también se recupera Ya que las personas van a tener un mayor poder adquisitivo Pero si, por ejemplo, el fenómeno del niño Se hace más grave de lo que parece ser Digamos, el crecimiento podría ser mucho menor De incluso lo que estamos proyectando El otro aspecto, ¿no? Que conviene mencionarlo Porque siempre a veces se estigmatiza A la gran minería A la minería formal A las grandes inversiones, ¿no? Pero ustedes también establecen que La caída de la economía hubiera sido De mayor magnitud Si es que sin la contribución de la minería Lo cual ha tenido un crecimiento En los primeros meses de este año Sí, la minería ha construido bastante el crecimiento O sea, por ejemplo, lo que les comenté Nosotros, el PBI ha caído 0.5% en este primer semestre Sin la minería hubiera caído 1.4% O sea, casi tres veces lo que cayó Entonces la minería juega un rol muy importante Y lo que ha pasado es que La consolidación de Keyabeco De la operación minera de Keyabeco Más la recuperación en la producción, por ejemplo De las bambas, que estuvo paralizada gran parte El año pasado por los bloqueos de vías Ha generado este crecimiento La limitación en el futuro es que No vemos otro Keyabeco, por ejemplo Que está a punto de iniciar Y digamos, si este efecto de las bambas Ya se va a empezar a suavizar Entonces, necesitamos promover Nuevas y mayores inversiones Para que este crecimiento, este efecto Siga... Y no olvidemos la caída en el sector pesca Que también es un factor gravitante, ¿no? Sí, la caída en el sector pesca Se ve principalmente al, digamos, al efecto De este fenómeno del niño costero Este... Que como ya lo vimos en el 2017 Genera efectos importantes sobre el PBI Ahora, ¿qué pasa con la reactivación económica? El gobierno permanentemente sale al frente A indicar que están reactivando la economía Están impulsando varios programas Con punche Perú Con punche regionales, ¿no? Le están poniendo bastante énfasis ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no logra calentar, reactivar la economía? Como te comenté El sector privado sí tiene un rol importante O sí tiene capacidad para reactivar la economía Pero esto llega hasta un tope, ¿no? El sector público representará Un séptimo, digamos, de la inversión privada Entonces, digamos, por más soles que le meta No va a poder llegar a reactivar Y generar todo el crecimiento que generaría Asegurar, digamos, a los inversionistas Que el país... O sea, por más inversión pública que tengamos No va a coadyuvar a una recuperación de nuestra economía En ningún momento va a poder reemplazar El tamaño de la inversión privada Más claro, así, de simple Entonces, el gobierno tiene la obligación En estos momentos De mostrar hacia el mundo Confianza, de generar confianza Es inversionista No nos queda otra salida Sí, no nos queda otra salida Necesitamos resolver los problemas sociales Que, digamos, que nos aquejan día a día Digamos, solucionar esta crisis política Que vemos a veces entre el Estado y el Congreso Y, digamos, y eso genere mayor confianza Para que un inversionista pueda Y diga, mira, ¿sabes qué? Quiero invertir en el Perú Y generar... Te insisto en este tema, ¿por qué? Porque con buena intención Entendemos el ministro Alex Contreras Habla de gasto público Que se está fortaleciendo A los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero la manera como ustedes lo están explicando El informe que ha sacado El Instituto de Perú en Economía Demuestran que no va a ser suficiente Para una recuperación económica Sí, o sea, a ver Para recalcar, la inversión pública Es muy importante Digamos, porque Digamos, a donde está dirigida Es a construir infraestructura social Que ayuda a cerrar las brechas Pero no va a ser suficiente Para reactivar toda la economía Del Perú Y el otro aspecto, ¿no? Con esto no podemos Ni derrotar pobreza Ni generar empleo Sí, digamos La inversión Generar crecimiento Este crecimiento va a generar empleo Y el empleo Es lo que nos va a sacar Nosotros de la pobreza Ahora, si nos proyectamos Un poco al 2024, Gonzalo ¿Incertidumbre en el 2024 Puede ser más difícil Que en el año 2023? Sí El 2024 se viene como un año De bastante incertidumbre Sobre todo por el fenómeno del niño O sea, ya Nosotros hemos visto Los anteriores fenómenos Sabemos que este impacta Más o menos entre 6 y 7 puntos Puede impactar en el crecimiento De algunos sectores Sobre todo los sectores primarios Como agricultura y pesca Entonces, digamos Dependiendo de qué tan fuerte Es este nuevo fenómeno del niño Va a depender del impacto Que va a tener sobre el resto De la economía O sea, si el fenómeno del niño No es de una magnitud Mayor En definitiva Esto va a tener una afectación Directamente en nuestra economía Sí, exacto Tanto en pesca Que es lo que ya se viene Nos viene este año Donde ha caído Digamos, creo que La caída era más del 70% En mayo Si no me equivoco Y también en agricultura Porque, digamos El fenómeno del niño No solamente puede generar Cambio climático A veces en la costa Que es un ECB Pero también en la sierra O sea, si llueve más en la costa Hay menos lluvia en la sierra Entonces eso genera desbalance Y genera cambios en la producción Y así como estamos avizorando Una caída en el sector Agricultura En el sector pesca El otro sector Y hace unos días La Cámara Peruana De la Construcción Sacó un documento Donde también O sea, tiene una caída Una contracción El sector de la construcción Bastante, bastante notable ¿No? Siete puntos Sí Eso se debe principalmente A la caída En lo que nosotros denominamos Autoconstrucción Que es la construcción propia De las familias En sus hogares Eso está asociado Bastante con la alta inflación Esperamos que eso se recupere Progresivamente Conforme la inflación Cae Y el poder adquisitivo De las personas Se va recuperando Poco a poco ¿Y esta caída En la autoconstrucción ¿A qué se debe? ¿A la caída En los ingresos? A la caída de los ingresos La caída de los ingresos Digamos, relativa Debido a la alta inflación Que merma un poco Los salarios La gente mide el consumo El consumo es para Alimentación Para vestido Para transporte Pero en el caso De autoconstrucción De mejoramiento En la casa En la vivienda Lo mantenemos Hacia adelante Exacto Sí A futuro esperamos Que eso crezca Conforme va cayendo La inflación Ahora Para el 2024 Se anuncia un 2.3% Exacto Pero en condiciones Normales Digamos Sí Sí Digamos Dependiendo Esperamos Que no pase nada Ningún suceso inesperado Ni que el fenómeno Niño sea más grave De lo que estamos previendo Dependiendo de eso Pero sí esperamos Un crecimiento De 2.3% Que igual Es menos De lo que crecíamos Antes de la pandemia El ruido político Que tanto se menciona ¿No? Esta crisis Constante ¿Cómo nos afecta? El ruido político Nos afecta principalmente A través de la confianza Las empresas La confianza Al inversionista Al inversionista Que lea una lectura Del exterior ¿Qué está pasando En el Perú? Exacto Sí Entonces Necesitamos solucionar esto Para generar confianza Mayor inversión Empleo Y reducción de pobreza Esa es un poco La cadena Que nosotros esperamos ¿Podemos mirar Un poco de optimismo Este segundo semestre O estamos arrastrando Ya una situación Complicada? Definitivamente Arrastramos una situación Un poquito difícil Esperamos un mayor Dinamismo Digamos Asociado con esta Menor inflación Asociado con una Ligera recuperación Del consumo Pero a finales de año Igual Digamos El dato que nosotros Hemos sacado Es que vamos a crecer Solamente 0.8% Que es una de las tasas Más bajas En los últimos 20 años Por más recuperación Va a ser insuficiente Sí Va a ser insuficiente Y digamos Recién el crecimiento Un crecimiento Más fuerte Se vería a partir Del 2024 Con esta tasa De 2.3% Pero insistiendo Si no tenemos Inversión privada Difícilmente Nuestra economía Se va a recuperar Sí La inversión privada Reactivar Este sector privado Y esto Que parezca repetitivo Gonzalo Hay que Reiterarlo ¿No? Porque muchas veces Se ha estigmatizado Las grandes inversiones En el país Los grandes megaproyectos Pero son los que mueven Nuestra economía Tú lo acabas de graficar De una manera Bastante simple ¿No? 86% se mueve Por la inversión privada Sí 86% es consumo Más inversión privada Exacto Entonces De eso depende La mayor parte Del PBI Y ahora Digamos Dentro de la visión Internacional ¿Cómo nos ven? Yo creo que Digamos Otras economías O sea El crecimiento Que esperamos Para este año De 0.8% Es menor Que el que están Experimentando El promedio A nivel regional Entonces Digamos Nos están Ganando un poquito La carrera Por lo menos Después de la pandemia Pero aún nos ven Como una economía Relativamente fortalecida Seguimos siendo Una economía Sólida Pero que no crece Seguimos siendo Una economía Sólida Exacto Pero que se ha quedado Ahí estancada O sea El sol Sigue siendo Una moneda Bastante fuerte Así de fuerte Tenemos menor Variabilidad Por ejemplo En esa moneda En comparación En comparación Con otros países Y lo está demostrando Frente al Tipo cambiar Lo está demostrando Exacto Entonces Digamos Por ejemplo Las tasas El rendimiento De nuestros bonos Sigue siendo Relativamente bajo También en comparación Con otros países De la región Entonces Seguimos siendo Una economía fuerte Debido a que tenemos Un buen manejo fiscal Un buen manejo monetario Pero Nos falta Esta segunda parte Que es Ok ya Somos fuertes Pero ahora empezamos A crecer Nos falta crecer Para tener recursos Para poder atender Las necesidades sociales Así Exacto Gonzalo Manrique Economista Cineo del Instituto Peruano de Economía IPE Estuvo con nosotros Te agradezco Gonzalo Muy amable Muchas gracias José De esta manera Ponemos punto final A nuestra secuencia Radar Económico Gracias al Instituto Peruano de Economía Hemos presentado Radar Económico Gracias a El Instituto Peruano de Economía IPE